Mira, vente, Héctor, ven, ven. ¡Fancy! ¡Fancy! ¡Hostia! ¡Oh, Dios! Vale, ahí está, ¿eh? Le doy. He metido algo... No, he metido yo vela, cámara de fotos y el Fulu. ¡Fulu, Fulu! Hola, buenas tardes. Héctor, mira, ¿ves esto de aquí? Esto es el MF, lo de las lucecitas. Vale. Este es el MF. Tiene una cucaracha dentro. Sí, es el MF de esta mierda. Cógelo, verás, es muy rudimentario. Luego, el cacharro ese de la lupa, ¿lo ves? Sí. Este ves unas manchitas en la pared, en la habitación que sea, pues ves unas manchas. Luego, la Spirit Box, que es esta chiquitilla. La Spirit Box, vale, esta, ¿no? Eso es. Y luego, esto es el ESG, lo pones y tiene que aparecer el fantasma encima. Sería una prueba. Vale. Y luego, la luz ultravioleta que la lleva Nemesis. Muy moderna. La ultravioleta es lo más triste que he visto en la puta vida. Es moderna. Yo soy el buhonero, ¿sabes? El buhonero. Welcome. Y luego, el cabeza lleva el lienzo y la cámara de fotos. Deja la cámara. Vale. Así que te recomiendo que te pilles de aquí, yo qué sé, el MF o lo que quieras. ¿Cuántas son? Yo me voy a llevar la lente. ¿Qué os parece? Parad, parad, escucha, escucha, cabeza. ¿Qué pasó? Que hay misiones diarias. ¿Cómo misiones diarias? ¿Dónde? Abre el libro. A ver. Ah. Un viejo juego de cocina. ¿Cómo se abre? Ah, sí, es verdad, ¿eh? A la J, Héctor. Ya morí de primerito. Es que lo estoy viendo. Héctor, te aviso. Esto es cuidadín, ¿eh? Da miedito, ¿eh? Abajo. Ay, qué joder. Vale. Espera, no. Abajo. Ya se ha asustado. Digo, a primera esquina que he girado ya me encuentro con el puto fantasma. Vamos a las habitaciones primero, ¿no? Estaba abajo, abierto, tú. Ya, pero no tiene que ver, ¿eh? Victoria, abre, coño. Victoria. Ahí. Ahora sí. Es que no se dice así, se dice leviosa. Es leviosa. Leviosa. No, leviosa. Es Victoria. Es Victoria. ¿Habéis visto el cuadro? ¿Qué le pasa al cuadro? ¿Qué hace el cuadro? ¡Ábrete, sésamo! Se mueve. Ah, sí. ¡Hala, qué mal rollo! ¿What? Sí, sí, lo hagas. Qué guapo. ¡Anda! Dream. ¡Hostia! Dream. ¡Dream, dream, 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 dream! ¡Hostia! Me he quedado sordo. Dream. ¡Joder! Sweet dream. ¡Leviosa! Es leviosa. Y aquí, la sala segura del Resident. Calm down. Me aseguran algo. Calm down. ¡Well! Calm down. Ya hemos visto el easter egg. ¡Hala, volvamos a nuestros quehaceres! ¡Sí! Yo me voy. ¡Hala! ¡Hala, Dios! Voy a buscar cosas porque si no, no, no. Terrible, ¿eh? Terrible. Mira. Lo que pone aquí. Ah, sí. ¿Quieres jugar conmigo conmigo? Calm down. ¡Hola, Dios! ¡Aforo de mi casa! Y ha tomado por el ojo. ¡Hala! Me sirve. Mira aquellos dos. ¿Tú te crees que es normal? Sí. No, ellos se lo pasan bien. Bueno, son felices. Mira cuando les ataque. Ya. Lo malo que nos ataque por aquí. Yo voy a seguir buscando manchas. No puede ser esto. No es serio, ¿eh? No es serio. Yo soy muy scary. Yo soy muy scary. Guay. El Julio. Qué guay. I'm very horny right now. Madre mía. Lo bueno es que como no tengo linterno, no es un cipote. Esto si me aparece el fantasma, no lo voy a ver. ¿Eh? Ah, tío. Tres, tres. Bien, bien. MFN1. Dos, tres, tres, dos. Voy a poner... Dos, tres, tres. Voy a poner estos. Tres, dos, tres, tres, dos. Toma, Héctor, que si no... Para que veas un poco. Toma, úsala. Así ves. Suelto el MF. Ay, veo la luz. Ala, cámbiate... Puedes cambiar de objeto. Si quieres. Que se quede encendida. Ahí, ahí. Everett Edwards. Talk to me. ¿Cómo era? Can you talk, ¿no? Can you talk. Como en el Ghost. Can you talk. Everett Edwards. Can you talk. Ay, Dios mío. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Ay, mamá. Está enfadado. Ay, mamá. Hello. I'm here. With the drunk. Drink. Luz. Más luz. Más luz. Oh. ¿Qué le pasa? Cabeza está borracho. Yo creo que está borracho, ¿eh? Ok, ok. Aquí, aquí, aquí. La cocina, la cocina. Aquí es. MF4. ¡Hostia, se está en ataque! ¡Corran! 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 Cabeza, voy a morir. No tengo listerna. No veo. Socorro. No veo nada. No veo nada. Temperatura bajo cero he visto, ¿eh? ¡Corran! 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 A ver, con... No es que él lo haya hecho por mataros, ¿eh? No. Vale, el estoplasma es lo único que no puede ser. Can you talk? Adiós. ¿Qué viene, qué viene? Ah, no, no. Everett Edwards. Can you talk? Can you talk? No puede hablar. Estamos aquí en la puertecita, ¿eh? Ya te digo. Pain on the Camden. Pain on the Camden. Aquí te empuja. No me empuja. Pain on the Camden. ¡Aaah! ¿Qué viene? ¿Qué ha pasado? No sé, me ha chillado el oído. Sí, me ha chillado. ¡Macho! ¡Aaah! Lo sabía. Digo, verás. En algún momento, verás. ¡Adiós! Coño, no me asustéis. Se comunica con todos o a solas. Pero pueden estarse ustedes quietos. Esto no es serio, ¿eh? Ahí está rompiendo botellas por ahí. No es serio esto, no. ¿Queréis dejar de abrir y cerrar? ¡Dios mío! Vais a entrar vosotros, ¿eh? ¡Vais a entrar vosotros! No sé. ¿Puedes hablar, Everett Edwards? Pero tiene el fulú. ¡Adiós! Entra con el fulú. Entra y úsalo. Entra y úsalo. A ver si aparece. ¿Es un feliz mano o no? No, no. Es para que aparezca. Es para que aparezca. ¿Puedes hablar, Everett Edwards? ¡Aaah! ¡No! ¡Estoy vivo! ¡Aaah! ¡Que viene, que viene! ¡Socorro! ¡Tengo miedo! Ya puedes salir, ya puedes salir. Sí, sí. Ya puedes salir, ya puedes salir. Sí, sí. Seguro. ¡Matao! ¡Cabrones! ¡Ay! Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. ¡Uy! ¡Adiós! ¡Hostias! ¡Cuidado, cuidado! ¡Corred! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Corre, corre! ¡Me cazó! ¡Ja, ja, 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 ja! No es pa' tanto. No es pa' tanto. Héctor, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¡Si, sí, estamos, eh! ¡Estamos bien, estamos, eh! ¡Venga, que podéis, que podéis! ¡Esta es la conmico de los gritos! ¡Ah! He hecho las 13 y 14 Aaaaaaah Jajajajajaja He hecho las 13 y 14, Alector tú Ostia He rido demasiado Bueno, vuelvo a tener link Me oís una vez muerto? Si claro En este juego si Paint and the gambas OJO 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 justo se lo di Y justo pinta Marquemos Es un mare Lo que pasa es que Héctor no lo vas a poder marcar Vale, ahora falta ¿Qué pruebas eran? Los dedos, o sea, no, la vela, la foto Pero puede haber nuevas, ¿eh? Pero puede cambiar, hay que ver Sí, hay que mirarlas Fantasma Héctor, venite, venite A ver Vale, esa es una O sea, ratas, pentagrama y nota A ver, Héctor, ponte fuera de la tienda un momento ¿Pero me veis ahora mismo? ¿Estás fuera? Ahora mismo estoy fuera, sí Sí, sí que se le ve, mira Se le ve Tiene, claro, porque está muerto El fantasma Héctor Mira el pentagrama Suena raro, ¿eh? ¿Me quedas tú, cabeza? Voy buscando ratas Estoy para abajo El caldero está abajo, ¿eh? Y la nota perdida también Caldero abajo y nota perdida También está abajo, ¿eh? Si me oís ¿Dónde coño las has visto? ¿Cómo? La nota está aquí Delante del armario este No sé si la ves Hostias Sí, sí, sí La veo, la veo Y aquí hay un caldero Que este caldero Tiene que quemar las ratas Sí En ese caldero Ah, vale Y hay que encontrar ratas ahora, ¿no? Tres ratas Sí, está pillada Vale, tengo rata Ah, por ella, por ella Tengo yo la tercera Tengo yo la tercera El del traje es el cabeza Vámonos para abajo Vámonos para abajo Venirse, venirse A quemar ratas Tres Pues entonces, pues ya está Claro ¿Qué viene? ¿Qué dice? Cuidado, ¿eh? Quema, quema ratas, cabeza Ah ¿Ya? Pues hala A buscar los dedos A buscar los dedos Ahora hay que Sí, sí, ya Adiós ¿Viene? ¡Hostias! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ya? Seguro que ya Ahora hay que Buscar cinco dedos Para exorcizarlo ¡Ey, cuidado! Está aquí arriba Espera, espera, espera ¡Aaah! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene el hijoputa! ¡Que viene el cabrón! ¿Qué as... ¿Qué viene? ¿Qué puedo hacer los dedos? ¡Viene, viene, viene! ¡Vin y vin y vin y vin! ¡Vin y vin y vin y vin! ¡Aaah! ¡A correr! ¡A correr! ¡Ya está, ya está, ya está! Busquemos dedos Busquemos dedos ¡Tengo un dedo! ¡Tengo un dedo! A ver, el dedo, a ver cómo es Ah, vale ¿Lo ves? Vale, estaba aquí Ah, vale Voy a buscar por aquí A ver Si por aquí hay más Vale, aquí Tengo un dedo aquí ¿Dónde las sillas? Vale Sigue recto, sigue recto Izquierda ¡No, no, no! ¡Para, para, para! No sé quién eres Vale Ahí, ahí a la izquierda Yo ya llevo dos Voy a quemarlos ¡Hostias! ¡Hasta aquí! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo! En la cocina estaba Vamos para abajo Vamos para abajo Tenemos cinco dedos ya Hay dos puestos Y uno que llevo tres Más dos que llevo yo Por cinco ¡Hala! Ponelos, ponelos, cabeza Ponelos, 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 pinco Allá que va ¡Hala! 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 ¡Hijoputa! ¡Hijoputa! ¡Hala, nos ha tomado por tu bala! ¡Nos podemos ir, señores! A la verga Lupe ¡Hala, nos podemos ir al coche! Falta, falta ¿Qué falta? Y se cortó ¡Hala! ¡Hala! ¡Hale, ole, ole! Bueno Vale ¡Hoy hecho otra! ¡Ciclone Street! Llamas dinero para Conjuntos ¡Para conjuntos! Y buenas Sí, hay linternas ¡Hala! Yo me llevo el MF Me llevo el SG Y una linterna Vale, yo llevo Un crucifijo El lienzo Y minterna Vale Estos nemesis Que habéis cogido vosotros Mírale, mírale Nemesis se va corriendo ¡Hostia! Cuidado Vénganse Pasen, pasen Espérate, espérate, espérate Salgan, salgan Salgan Salimos, salimos Acordaos de esta frase I want to join The cult of the deer Miren directamente Al señor ciervo Y díganle la frase Nemesis ¿Ves cómo era? I want to join The cult of the deer No ha funcionado No funciona I want to join The cult of the deer ¡Hala! 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 Su puta madre No la había visto Ha salido una corriendo así Ha cruzado Vaya Me cago en su puta madre Smile Botito Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Aquí hay otro Aquí hay uno Que creo que no habéis visto Vosotros Ahí dentro Miren bien Miren bien En esa habitación Miren bien Miren bien Miren bien Arriba Lust Se dice con A Last Hostias Mira lo que tengo Mira lo que tengo La yija Reúnanse con Yija Where are you? Yija Hostias A ver All L All L Basement Creo Ah no Si Hay que despedirse Ah donde la habitación Abajo Antigua habitación Hay que despedirse Goodbye 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 Ahí está Al fondo Al fondo izquierda Al fondo izquierda Ahí Aquí Aquí dentro Aquí dentro En el baño Aquí es Aquí es MF2 Madre dios Huellas Huellas Huellaca Huellaca Tenemos huellas Tenemos huellas Vale Huellas 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 ¿Qué tipo de que tengo que ver aquí? Con esto Se ven unas manchitas En la pared De color blanco Sí Unas manchitas Perdón A ver A ver A ver Puta madre Espera Espera Que nos tenemos que ir un poquito Hala A tomar por culo No se ven huellas En la pared No se ven las manchitas No Bueno No peo Ven ven Esto Vení Vení Limbo 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 Uh Pase Pase Hay que leer esto Yes We will come for you A la vuelvan We will come for you Mira que risa Se han caído todos los crucifijos Como se ríe Le da una risa ¿Me está hablando? Sí Se me ha iluminado esta mierda Bien Spirit Box Vale Ya tenemos dos pistas Falta una Vale El MF no puede ser Con lo cual Lo tiro a la verga Paint on the canvas Paint on the canvas Eso es porque vamos a morir Paint on the canvas Vamos a morir Adiós Bueno, bueno La silla Está caliente El laptop No puede ser No, pero eso no es el SG Eso no es el SG No, no se mueve O sea Aparece aquí así Tieso Aparece tieso En el SG No, no Pero eso no es el SG Creedme que no es Créanme Mira debajo la cama What ¿La habéis visto? ¿Qué ha pasado? No Ha salido una niña Sacando los brazos Anda, anda Madre mía Qué moda No La niña del exorcista Ahora sí, temperatura Temperatura Ya está Vámonos 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 Venga, venga Recapitulemos Recapitulemos Temperaturas Corran, corran Espera, espera A ver, marquemos A ver, ¿qué tenemos? Sí Es un ghoul Temperatura Es un ghoul Bueno Un ghoul Bueno Un trapo La sal Cógelo, cógelo, Héctor Cógelo Ponlo, ponlo Dale, dale Mete la Agua Agua ¿Qué dice? Agua Agua Viene Agua ¿Qué? Agua Está viniendo ¡Ah! El del crucifijo Que se ponga adelante Nos proteja En el nombre de Jesús Amén, amén, amén What? Mira Que morimos ¿Me han protegido? ¡Adiós! ¡Apilla el carro! ¡Anda! Pero Pero Si Me ha pasado de mí What the fuck Uff Bueno Bueno Sí, no sé por qué Ala, tengo sal Madre mía, Héctor Eso es porque soy calvo Yo creo que sí, eh Es que ha pasado de casma Que estaba delante de mí Mamá Tavi Ya No entiendo Has pillado la sala Que sí, cabeza No No Pues hay una misión Que nos ha dado Ah, lo del portátil Se ha hecho La misión del portátil Hay que buscar el pentagrama Había pentagrama, ¿no? Sí No, electoplasma Ah, electoplasma Pues espérate Lo de la hora de la muerte Espérate Lo voy a mirar arriba Ya es que me he hecho la pija a un lío Entre unas cosas y otras Viene Agua Agua Ah, te ha quitado el cruce fijo Bueno Para eso están, Ramón No ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Qué feo! ¡Hijo de puta! ¡Eh! La encontré 2 y 45 De la mañana Esto sería Menor 5 Esto sería ¡Ahí! ¡Qué cagones! ¡Ay, qué cagones! ¡Qué feo eres! ¡Hijo de puta! Porra que te pilla Ayuto 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 Oh, ya está Aquí no hay miedo ¡Hijo de puta! Déjame decir Mira a ver cuánto Falta un reloj Falta un reloj Lo tengo Ya está Sí, ya está Ya está Lo sé Lo sé que está Lo sé, lo sé A vosotros A cagones A cagones no gana nadie Eso, desde luego Pero cagones Y debo todo el juego dentro Ay, Dios mío Está todo hecho Claro Sí, no me digas Sí, no me digas Mira mi cordura Es el único que tiene un poquito de cordura Ah, bueno, no ¿Qué está bugueado? ¿Qué está bugueado? ¿Qué está bugueado? Eso ya sabes Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Que bien, eh Y lo he puesto en normal Que conste Hola, guapos Y ahora Os informo Mapa nuevo El del hospital El cabeza y yo No lo hemos pasado ¿Queréis modo normal O difícil? Yo le pondría Difícil Es bastante fácil, eh Sí, yo súper fácil Bueno Es que ellos no lo han visto todavía El mapa Lo suyo sería quizá normal, ¿no? Luego ya si acaso Bueno Como quieras Ah, la ha puesto Para cuando queráis Hola Habéis metido dos MSFs He metido dos, sí Bueno Eh, sí Un poquito más grande es este mapa ¿Y las linternas? Yo he cogido una ¿Y otra? Yo tengo una Eh Estimado Ha faltado Pero ya estaban llenas Ha faltado por meter una Pues si ponía que estaba lleno Que no podía meter nada Toma Nemesis Píratela Llevo la mía ¿Seguro? Yo solo tengo una Porque tengo el Sí, sí El monóculo este Y el de Spirit Box Que entonces alguien lleve el MF, digo Yo llevo el MF, lo llevo, lo llevo No, pero ¿Qué pasa? Mira la puerta abierta Ah, sí Sí, habitación en inglés ¡Vale! Cojones ¿Cómo? ¿Cómo? Room Dices room y sale Sí Pero no lo hemos dicho en inglés Room Habitación Ya no Solo sale una vez Hostia, está sonando una alarma, eh Sí, la alarma de fuera Mira lo que pone ahí dentro ¿Dónde? ¿A ver? ¿Qué era y sí? ¿What the fuck? Me ha atravesado la camilla MF Se me enciende aquí, eh Se enciende aquí Se comunica a solas O con todos Alastair Olsen Can you talk Dio igual Ni ¿What? Ni solo, ni acompañado ¿La has visto? Oh, Dios No ¿Qué ha pasado? Ha pasado una sábana delante nuestra Pero qué cojones Calla, calla Me están hablando Temperaturas bajas O sea, has echado Hablando Para el Spirit Box Spirit Box Y temperaturas altas Al final del pasillo Vale Vamos, vamos A poner los objetos Temperaturas Y Spirit Box Vale Al final del todo, ¿no? ¡Adiós! Está enfadadísimo, eh Aquí al final Ah, sí Vale Pues ya sabemos dónde, eh Sí, es aquí Lo que pasa es que esta mierda No se enciende Anda, ha salido otra R ¿Cuál? Y esta R Esta R no estaba antes ¿Qué R? Aquí en el suelo, Héctor Mira Antes había Ro Pero ahora pone R Y luego Ro Guarro ¿Qué guarro? Guarro Romero 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 El Madero Ha quedado en el bar Con toda la peña De la ¡Adiós! ¡Hostia! ¡Qué cojones! Sí, sí Pues ya a Romero, sí ¿What? Eh Se me han encendido tres ¿What? ¡Hostias! Ha sido un susto Ha sido un susto Ha sido un susto ¡Adiós! No lo has visto Corran Oh, cabeza, adiós No hace falta la foto, cabeza No hace falta la foto Cuidado que va, Héctor, que va Adiós, se lo cruzó de cara Lo he visto Bueno Sí Cuidado que va Pero que cipones Pero que cojones No, hijo de puta Corre por tu vida No puedo correr, no puedo Mierda Hasta luego, Lucas Es lo que tiene Bueno, un M6 A por él Tú puedes Pinta, cabrón A un totum muertos What? Un orbe Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Era el ghoul otra vez Pero es raro Porque este ha atacado demasiado bestia No era como antes O sea Que tenía que haber huellas En algún lado Huellas Y he estado media hora Con el torrato Con la lamparita Ya Ponemos el primer mapa En difícil Os apetece Dale Venga Pero es mejor el segundo ¿El segundo por? ¿Qué quieres? Hacer lo de María De la O Sí Pero vamos a hacerlo de María Bueno Vale Primero tenemos que ir allí Dice O sea Hay que ir y esperar Mirando dentro Con el luz Es decir Rainbow Abajo ¿Dónde el libro? Ajá Jade O sea They Come for me Ella viene a por mí Vale She come for me ¿No? They Come for me O sea Ellos Entonces They es ellos Joder Con el easter egg Pues sí que tiene cosas Sí Ya está Poco a poco Vamos Pero yo no veo nada No sé Un poco raro eso Ni he escuchado Ni ¡Hostias! No pasa nada No pasa nada No pasa nada Sus muertos No pasa nada ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? Una cabeza que ha saltado De un sustaco Yo también la he visto Ah Last Last Ahí Se han cabreado Ahora hay que Ofelia Ofelia Take care of the talk Hay que buscar con el Electroplasma Las tres AM en una pared Pero ya O sea Sin que Pues busquen Adiós Pues busquen ¿Qué dice? ¡Qué viene! ¡Mira qué feo es cabeza! ¿Qué dice? No le veo No le veo Tengo miedo Abre el limbo Abre el limbo No, no Se ha pirado Se ha pirado Vale, vamos MF5 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 Es donde la entrada Vale, cabeza Vale Aquí ¿Que te ha matado? Sí Me ha matado Joder Es en la cocina Pero como coño Como coño El fantasma El fantasma calvito Está susurrándome Quiere mimos Yo creo Show yourself He escuchado a la muñeca Le está dando Adiós Ah, es verdad Venís a decirme el limbo Hoy Limbo Ala ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡Me mató! ¡Me cago en su puta madre! Adiós ¡Aaah! ¡Ay, que llevaba el crucifijo, tío! No me lo he puesto en la mano ¡Soy gilipollas! ¡Me cago en la puta! ¿Estás muerto? Muertísimo ¿En serio? Sí, sí Me lo he cruzado en la cocina Iba por una Coca-Cola Le he pillado cabreado Me ha pegado una hostia Y... They come for me They come for me We will come for ya Tenéis un crucifijo en mi cadáver, eh Aquí en el sillón Al lado del sofá ¡Anda! ¡Hostias, que viene! ¡Corre! ¿Dónde está? ¡No puedes pasar! ¡No puedes! Ala, te quito el crucifijo Ahí viene, ahí viene, cabeza Ahí viene Ahí viene a darte un beso Yo no lo veo, macho Mierda Yo no lo he asaído, eh Sí, no, no Me ha quitado el crucifijo ¡Ah! No, te lo he quitado un golpe Aquí no dura Como en el phasmo ¡Adiós! ¡Hala! ¡Pero qué cojones! Por ahí tiene que estar ¡Ah, sí! ¡Viene, viene, viene! ¡Va para allá! ¡Va para allá! ¡Va para allá! ¡Va para allá! ¡Hala! Sí, sí, sí Sí, corre, sí Sí que corre, sí ¡Nemesis, escóndete! ¡Vete a donde el limbo! ¡Vete al fondo! Se ha quedado pensando No, está yendo, eh Está yendo No sé para dónde ha ido ¿A dónde ha tirado? Ni idea Le he perdido el rastro, eh Yo he marcado uno sin querer Así que da igual Ah Es un Oni, corre ¿El Oni? ¿Pero qué te pide el Oni? ¿Qué pistas te da? ¡Oni-chan! ¡Oni-chan! ¿Qué hay? Ah, sí Las ratas Están ahí las ratas ¡Hostias! Puta madre ¡Pillen las ratas! ¡Pillenlas! No hay miedo ¡Hostias! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que va! ¡Que va! ¡Está yendo! ¡Está yendo! ¡Está yendo! ¡Esto no es de arriba, eh! Me lo he cruzado de cara Digo ¿Y este? ¡Hostias! ¡Cómo corre, chaval! ¡Ah! ¡Se vuelve! Se iba para abajo Pero se vuelve Se ha arrepentido ¿Dónde va? ¡El váter se está meando! ¡Se estaba meando! ¡Ah! Ahora entiendo Quería mear primero El hijo puta Allá que va Está yendo Está yendo Al pasillo este Alguno se lleva por el camino ¡Sí! Creo que ya está, eh ¡Hostias! Limbo ¡Iros al limbo! ¡Hostia! ¡Cómo corre! ¡Nemesis! ¡Corre! ¡Corre! ¡Nemesis! ¡Que va por ti! ¡Ha pillado la cabeza! ¡Adiós! Bueno Se le ha caído la rata Está aquí En el suelo ¡Corre! ¡Ahí va! Está muerto ¿Otra vez? Bueno Ha salido aquí al lado ¡Madre mía, chaval! ¡A casa! ¡Impresionante! ¡Hala! ¡A tomar por culo! ¡Joder, chaval! Modo difícil Era un mare ¡Qué santísimo! ¡Lo había adivinado! ¡Hasta, sin querer! ¡Lo ha acertado! ¡Joder! Pues eres el que más se lleva En esta ¡Yo me he llevado! ¡He llevado! ¡22 pavos me he llevado yo! ¡Madre mía! ¡Qué pastizón he perdido! ¡Me cago en la puta! Ya ves Bueno Pasan que cosas Supongo Está molado el demonjologista Está bien Está bien Con su máscara Parece que No sé Está rota desde aquí Si la miras desde aquí Está como rota la máscara Si te pones de frente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!